¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Sí, pero estamos en cámara ahora, estamos grabando. ¡Ah, hola gente de la caja! Soy la abuela Rita. Antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos con la abuela en el canal. Si no están suscritos, los invito a suscribirse tanto a mi canal como al de la abuela que lo tienen en la descripción. Y abuela, hoy te voy a mostrar una historia en Gacha Life. ¿Qué te parece? ¿En qué? Gacha Life. ¿Qué es eso? Es una cosa donde se hacen animaciones y podés hacer cosas chistosas. Y podés ver cosas chistosas. ¿Estás lista para...? ¿Vamos a ver algo chistoso? Sí, se va bien. ¡Ay, sí tengo ganas de ver algo chistoso! Así que vamos a ver cómo la abuela reacciona en su primera vez a Gacha Life. ¿Vos creés que te puedo hacer reír? No sé, vas a tener que sorprender. A ver si podemos hacer reír a la abuela. Te digo una cosa, soy una mujer muy difícil de hacer reír. Vamos a ver si podemos hacer que la abuela se ría. Chicos, todos los videos que van a ver acá los van a poder encontrar en la descripción. Este es mío, así que vayan a verlo si no lo vieron también. ¿Y estás lista? Estoy lista. Empezamos entonces. ¡Chao! ¡Ahí sos vos! ¿Viste? Se viste como yo y todo. Sí, se golpeó y se... Por eso no da risa, te golpea. Te estás riendo. Por un momento pensé que iba a llorar o algo así. Dije, a la abuela Rita se le ablandó el corazón. Le doy el dedo chiquita. Que se ríe encima. Vamos con el próximo. Vamos, vamos. ¿Qué le dice una iguana a su hermana femela? Somos iguanitas. La cara, la cara. ¡Niami! Mira esto. Un helado, ¿eh? ¡Qué rico! Un helado. ¿Te está gustando hasta ahora? Está bueno. La abuela se ríe nada más porque hay una maldad hacia mí, ¿verdad? O sea, porque en todos me pasan cosas malas. Yo creo que por eso se ríe, no por otra cosa. Claro. ¡Ah, me encima lo dice! ¡Claro! Así es todo normal. A ver si me estoy riendo de vos, ¿sabes? En mi cara me lo dice. Poní, poní, poní. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? El pingüino. Porque está... Esa es la abuela esperaba. Mirá, acá está tu otra nieta. Acá. ¡Ay, esa es Melina! Ay, qué raro, siempre durmiendo. Esperá, que te voy a poner. Y este es Dani. ¿Y quién es el chico zombie? ¿Qué chico zombie? El chico zombie. ¿Por qué zombie? Porque tiene ojos raros. Tiene ojos verdes, es Augusto. Es el team. ¡Ay, qué ojos raros que tiene! Parece estar endemoniado, míralo. No, abuela. Qué mala que sos con él. Mirá, te voy a hacer ver este nuevo para que escuches el chiste. A ver si te va a dar risa el team. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? No lo digas. El pingüino, porque está en blanco y negro. Te aseguro que yo soy más antiguo. Dije, el pingüino, porque está en blanco y negro. Voy a empezar a usar esa táctica. No, abuela. No, abuela. No, abuela. No, abuela. No, no, no. ¿Estás bien, abuela? Estoy bailando como vos. ¿Tan dura que veía? Es que no me puedo mover mucho. Pobre la abuela. Bueno, pará. Te voy a mostrar otro, ¿eh? A ver qué pensás. Vuelve acá ahora mismo. Te enfrentarás a la furia de la chancla asesina. Nunca me arreparás con vida. Ah. Ah. Dice que puede arruinar la vida con tan sola una frase. Su crush nunca los va a amar. No. No me digas que no es bueno. Arréjense, creía su propio chiste. Pará. Ahí, mirá, me voy durmiendo. Vamos a bailar todos. ¡Es perro helado! Bueno, para mí no puedo. Bueno, bueno, ya nos estamos pasando, creo. Un poco de miedo. Vamos al próximo. Dije. Vamos con otro que también es un video mío. El otro te hizo reír al final. Y vos decías, ay, yo soy una mujer que no se ríe muy fácil. Lo tiene también en la descripción el original, chicos, así que vayan a verlo. ¿Crees que con este te vas a reír? Sé sincera. No sé. Para mí que sí, ¿eh? Ah, ya dice que sí. Se ven buenos. Ah, ¿sí? Vamos a ver qué onda. En esta aparece mucho Dani, que a vos te cae muy bien. Sí. Ay, Dani es el morochito. Sí, y también aparece Melina, tu otra nieta. ¿Y yo cuándo voy a aparecer? ¿Querés aparecer? Sí, quiero aparecer. ¿Qué pasa que yo todavía no aparecí? Bueno, está bien, está bien. No es que no sabía que querías aparecer. Te hago aparecer en el próximo. ¿Acaso no tenés en cuenta tu abuela? Sí, ¿cómo no voy a tener en cuenta mi abuela, abuela? Bueno, pero bueno, para el próximo te hago aparecer. Dale, ¿empezamos? Empecemos. Dale. Mira, te quería decir una cosa. Me gustaría que hubiese algo entre nosotros. Ah, ¿sí? A mí también. ¿En serio? ¿En qué? Una pared. Qué malvada. Eso no se le dice a Cani. Que se llama Dani. Pero yo le digo Cani. Pobre Cani. Bueno, pero es un chiste. No le dije eso de verdad. Pobre Cani. No llores. Se está riendo. Cada vez que yo pienso que en realidad está por llorar, se está por reír. Es malvada la abuela. Es malvada. Ay, pobre Cani. Mira, ahora aparece el pato. Ay, un patito. El señor pato. Sí, mi señor pato. Buah. Disculpa, Ana. ¿Me podés indicar dónde está la tienda de mascotas? Ay, un patito me está hablando. Cuac, cuac, cuac para ti también. Humana, eres tonta. Nadie te está diciendo cuac. Te estoy hablando. Ay, nos estamos comunicando. Cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. Son tal para cual. ¿Me estás diciendo pato? No sé. Puede que sí. ¿Me estás diciendo pato? ¿Por qué exageraba todo? Vamos con el próximo. Hay un muffin. Tengo hambre. ¿Me hace un muffin? No tengo muffin. Tengo papitas. ¿Querés papitas? No, no, gracias. Quiero un muffin. Bueno, pero no hay muffin. Pero podés ver este video. Pero, déjame. Muffin. ¡Niam! Así tanto no como un muffin. ¡Por favor, no me comas! ¡Ay, pobrecito! ¡Mataste al señor muffin! ¿No te lo hubieras comido vos también? Es que tengo hambre. ¡Va, ves! ¿Te lo hubieras comido? Vamos a hacer... A ver de nuevo ese momento. Es que además me encanta... ¡No, no! Me encanta la voz del muffin. ¿Qué? ¿Te hace sufrir? Pobre señor muffin. Un muffin. ¡Por favor, no me comas! Uy, hija me... Pobrecito. Es que el papi... La abuela Rita tiene sentimientos. No hace a las personas. Hace un muffin. Te pone... ¡El papi! Bueno, 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 bueno. Se está riendo. Ya empezó a reírse de nuevo. ¿Vamos con el próximo? Bueno, está bien. Esto, esto me lo hacías vos todo el tiempo cuando eras chiquita. A ver... Esto, todo el tiempo. No olvides comprar la sal. Ya vengo. Quedate acá en la fila. Pero somos los que siguen. ¿Y si nos toca mientras no estás? Que pase el que sigue. Bienvenido a tu peor pesadilla. ¡Mamá! ¡Mamá! Vos me hacías eso todo el tiempo. Pero yo no hacía a propósito. Esa es la diferencia. ¿Cómo que a propósito? ¿Para ver qué hacía cuando me tocaba la fila? Sí. Y yo te estaba mirando desde la otra punta y me reía de voz. Usted es cruel, abuela Rita. Muy cruel. Pasale, pasale. Muy cruel. Volvé acá ahora mismo. Te enfrentarás a la furia de la chancla asesina. Ah, no. Esta vez estoy listo. Ven, chancla. Ah, sí. Ya veremos. ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¡Para ver qué haces conmigo, papá! Mmm, muffins. ¡No! ¡Pobrecitos, asesina de muffins! No, ahí no me comí nada. Pero dijeron no. Sí, dijeron no porque me estaban viendo venir. Pero me viste comiéndolos. Los muffins. Te los querías comer vos, por eso te lo pasas. Sí, dice, sí, va. Sí, dice. Mirá qué cara hermosa con la que quedé frenada acá. A ver. No, ahí saludo. ¿Qué me estás buscando un... ¿Estás buscando un escracho? Mucho. Pero si todas mis caras son escrachos, abuela. La abuela estaba buscando el frame justo, chicos. Pero, bueno. ¿Te gustaron mis videos? Pero sí, estaban buenos. Bueno, vamos a ver uno distinto ahora. A ver. Vamos con un último video para la abuela Rita con esta reacción de gacha de hoy. Este no es mío. Tienen el canal en la descripción. ¿Estás lista? ¿Lista? Vamos. No se comen muffins, ¿no? No, en este no se comen muffins. Es una flor. Ah, mirá. Es una flor de verdad. No alguien disfrazó de flor. Una flor. Ah. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? Te diré algo que una flor tiene que saber. A ver qué le dice. Yo te lo voy leyendo, ¿viste? En esta vida puede ser lo que quieras. Solo tienes que proponértelo. Quiero ser Peter Pan. Bueno, justo eso. Vuela, hijo, vuela. Se fue volando. Nunca había visto ese meme igual, ¿eh? ¿Vos lo habías visto? No. ¿Lo habías escuchado? Porque aquí le estoy hablando a la abuela que no usa prácticamente internet. Se mete a Twitter una vez cada cinco meses para decir hola mundo. Todavía sigo viva. ¿Quién es Peter Pan? No, Peter Pan. Es el que... Da igual, no importa. Es uno que nunca crece. ¿Mi vecino se llamaba Peter? No, pero esta es una historia de un niño que nunca crece. Tal vez es Peter, pero también comía pan. Pero por eso, Peter Pan. Ay, abuela, en serio, en serio, en serio. Sí. No, no era Peter Pan porque comía pan, Peter, en serio. No era así. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Recuerden que tienen el canal de la abuela en la descripción, así que pasen y suscríbanse a su canal también, o que la abuela ya se olvidó que estábamos grabando y se puso a mirar otra... Creo que está mirando una mosca en la pared. Pero bueno, si ella se entretiene, está bien. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tienen mis otros canales y el de la abuela en la descripción, así que suscríbanse. Y así será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Muah!